...de Cristina Romero, que es ganadora en su categoría, consagrada en las PASO y en las finales. Y está también Guillermo Durán Cornejo, un hombre que es producto de un milagro, digamos así. Labor y perseverancia, le pondría yo. Porque a través de eso lograron imponerse, después de un resultado adverso en las PASO, finalmente en las elecciones generales. Las buenas noches a los dos. ¿Qué tal? Gracias, gracias por la invitación, Jorge. ¿Están cansados? No, contentos. Felices. Muy contentos, felices. Seguimos cumpliendo, cumpliendo con ustedes, que nos siguen invitando, y también con los vecinos, porque han quedado reuniones pendientes. Ahora, ¿qué significa sentirse hoy, después de haber recorrido los barrios, ver la cara al vecino, que la gente haya respondido a lo que ustedes en algún momento pensaron que era imposible? Fue una renovación de confianza por parte de la gente, esa es la verdad. Nos conocían, fuimos con el intendente casa por casa, fueron cientos de barrios, miles de casas, miles de personas, y la gente estaba viendo lo que se había hecho. Estaba viendo lo que se había hecho, como te dije recién, nos conocen, saben nuestra capacidad, nuestra experiencia. Y bueno, eso es. Me decía el intendente ayer, es el último turno de Guillermo Durán Cornejo, ¿es cierto? Sí, claro. ¿Por qué? Porque ya lo vengo diciendo hace rato, o sea, tienen que venir nueva gente, pero no solamente porque lo diga yo, hay que lograr que se terminen las reelecciones, porque terminando las reelecciones va a brotar gente joven, gente nueva o no joven, pero nueva, y eso es muy bueno para el sistema democrático, para la República y para los salteños. Ahora les hago una pregunta a los dos, si pueden contestar a los dos o al que prefieran. Bueno, estos votos que se sacaron, por ejemplo, 35.09 para Durán Cornejo, 21.74 para Betina, más los de Canepa y demás, ¿son votos legítimos de ustedes o es la onda amarilla que cubrió el país, como dijo Urtubey? Para mí es parte de... ¿Es un Macri? No, no, la ciudadanía entendió que somos un equipo y valoró el ser un equipo. El equipo lo integra Macri. El equipo es un equipo de salteños que amamos nuestra provincia, nuestra ciudad, que la conocemos, y como decía Guillermo, hay una combinación de experiencia y nuevas ideas, y hemos conformado un buen equipo que ya hemos trabajado juntos antes. En el 2015 hemos trabajado todos juntos, en el 2013, en el 2015, nuevamente. Entonces, también la sociedad valora la coherencia. En este equipo hay coherencia de estar en un mismo lugar, de hacerle propuestas a la ciudadanía que tienen que ver con un camino, una visión de la provincia que nosotros queremos. Y acá se valoró el trabajo en equipo, ¿no? Gustavo Sáenz, el intendente, liderando esta campaña. Y esta vocación que nosotros tenemos de trabajar todos juntos, desde el Senado, la Cámara de Diputados... Bueno, pero ¿de quién son los votos? No me digan que son de la gente. Bueno, y también... Para mí sí. No, pero ¿por qué? Porque es un voto de confianza donde la ciudadanía se expresó y vio en nuestra lista, en nuestro frente, vio, de nuevo, coherencia, equipo, ganas de trabajar. Y nosotros vamos a trabajar con la nación, con el gobierno provincial y con el intendente. Porque allí es donde la gente nos pide que articulemos todos juntos. ¿Nació un nuevo líder en Salta o ya venía de antes? Ya se venía perfilando el nuevo líder y, bueno, ahí está. Ahí está Gustavo, ha demostrado una capacidad increíble. La verdad que yo lo conozco a Gustavo hace mucho tiempo, pero nunca me tocó... Usted compitió en una interna con él. Está bien, por eso. Pero competí en una interna y lo conocía, que era una buena persona. Por eso competí con él, precisamente. Si no, yo no me hubiese prestado a competir con alguien con la que no tenía nada que ver. Pero lo que yo pude conocer en Gustavo, ese Gustavo que no todos conocen, después de convivir más de 45 días, de estar las 24 horas juntos recorriendo toda la ciudad, es esa capacidad para el trabajo, esa capacidad para dar respuesta, la sensibilidad como persona, que eso es lo que trasunta de él. La verdad que a mí me impresionó. A mí me impresionó y me alegra porque, bueno, porque supe elegir bien en su momento. Ahora, Sáenz tiene una necesidad. Él tiene que terminar de gobernar la ciudad. Le faltan poco más de dos años. O sea que es un reto y es un desafío. Porque a Salta le faltan muchas cosas. Este tiempo de Sáenz es un buen tiempo. Ha hecho buenas cosas. Pero yo sigo insistiendo en que le falta. Más allá de que la ciudad sea un obrador, necesita un poco más de acompañamiento, un poco más de disciplinamiento y de orden en la municipalidad. Yo creo que en la medida en que él observe eso, puede terminar un mandato el año 2019 y recién aspirar a una gobernación para ese mismo año. Yo no sé cómo lo ven ustedes. Bueno, se da una particularidad, algo muy curioso que tiene que ver con lo que vos estás planteando, Jorge. En cada barrio y en cada casa que llegamos, lo primero es, bueno, qué lindas las obras que se están viendo, pero enseguida es, la salita no tiene médicos, que no hay jeringas, que no hay esto, que los turnos hay que ir. O sea, son que el agua, que la cloaca, son todas cuestiones provinciales. Y la verdad que, ¿a quién se las piden? Se las está pidiendo a Gustavo Sáenz. Eso es real también. Y es cierto, y la experiencia que Gustavo ya viene acrecentando año a año, bueno, la está teniendo. Son dos años por delante. Dos años por delante y será el pueblo soberano quien decide, en definitiva. Aunque Gustavo muchas veces también explicó que su compromiso es esto, ¿no? Seguir gestionando, seguir mostrando que la ciudad puede avanzar, que se puede gestionar y si se comienza un proyecto que se lo termine. Por eso coincido con vos, y el propio Intendente lo dijo, que es prematuro hablar de candidaturas del 19, por respeto a la ciudadanía, lo que acá está, o sea, la expectativa que se ha generado es cómo sigue la Intendencia, gestionando, y ese es su compromiso. Nosotros no estamos hablando del 2019 y mucho menos después de los resultados del domingo, porque nosotros lo que, el gran apoyo que tuvimos, este gran acompañamiento, para nosotros se traduce en responsabilidad. Entonces tenemos que darnos cuenta que ahora es el momento de trabajar, todos juntos. Bueno, ustedes están obligados a redoblar el esfuerzo. Absolutamente. Porque cuando uno va a los barrios y le mira la cara al salteño y le pide el voto, hay un compromiso, hay un contrato social. Ese contrato es te doy, pero así. Hay un mandatario y hay un mandante. Entonces, en la medida en que se... ¿Cuándo se perfecciona el contrato? ¿Cuándo se cumple la obligación de las dos partes? En este caso, Gustavo Sáenz por un lado y la gente por el otro. Yo pregunto ahora una cosa, que me lo preguntaron a mí, ¿no? Lo voy a trasladar a ustedes ahora. ¿Será que Betina Romero puede ser la nueva presidenta de la Cámara? Me lo preguntaron a mí. Yo dije, no lo sé. Yo no sé si está en ella hacerlo. Primero, para cualquier cosa, lo más importante es tener voluntad de hacerlo. Ahora, más allá de eso, no sé si ella tiene esa voluntad. ¿Qué me dirías si pregunto eso? Mi voluntad y mi compromiso está en el trabajo. En lo que vos hablabas recién. Nosotros en toda la campaña no hemos prometido nada. Yo solo me comprometí a trabajar. Fuertemente por Salta. Y fuertemente, con un compromiso, va más allá de hacer buenas leyes. También entiendo que hay personas que la única obsesión tiene que ver con un cargo, con discutir poder. Hay personas que llevan 20 años... ¿Qué es lo que no quiere la gente? ¿Y qué es lo que tampoco quiere la gente? El tema nos está obligando a gobernar sobre lo urgente y no lo importante. Entonces, yo lo que sí te voy a decir, Jorge, yo no voy a entrar hoy, a día de la elección, a discutir eso, cuando ya otros lo están discutiendo, porque me parece que ahí está la verdadera desconexión que tienen ellos con la realidad. Donde entienden la política, solo con una discusión entre políticos, y para mí la política tiene que ver con los vecinos, con la ciudadanía, con resolver los problemas día a día. Entonces, si vos me preguntás a mí, mi voluntad enorme y mi compromiso está en trabajar. No voy a empezar a dar hoy una pelea que me parece en algún punto hasta obsoleta, porque si no miremos los resultados, quienes están aferrados a los cargos, quienes solo hacen de la política una discusión de poder, y de hablar mal de otros, unos de otros, y de armar internas entre unos y otros, al final la ciudadanía le dio la espalda. Bueno, hay quienes tienen una responsabilidad generacional, inclusive. Una de esas personas puede ser Betina Romer, porque estamos cansados de ver que políticos que se promocionan como modernos, jóvenes, esto y el otro, pero tienen un chip antiguo, porque vienen arrastrando los pecados del pasado, o en todo caso, los vicios del pasado. La política actual, moderna, está pidiendo otra cosa. Fíjense lo que ha hecho Macri. Macri no de casualidad ganó la elección, conoce el perfil de su votante, del elector, lo estudió, sabe lo que quiere, y sabe lo que él puede ofrecer. Por ahí, vendría bien que la gente empiece a conectarse un poco más con el electorado. Bueno, nosotros por lo pronto conocemos muy bien al electorado, porque caramba, si hemos recorrido, y hemos estado cara a cara con ellos. Acá hay una cuestión que hace a la responsabilidad nuestra por haber ganado la elección, y esa responsabilidad no es poner palos en la rueda al gobierno que todavía le quedan dos años por delante. Yo me he comprometido, y supongo que Betina también no tuvo oportunidad de hablarlo con ella, nos hemos comprometido, yo me he comprometido, a ayudar en todo lo que a mi alcance esté, para que el gobernador Urtubey termine bien su gestión. Porque si termina bien, estamos bien todos. Si termina mal, nos va mal a todos. Bueno, en eso tienen la misma lógica de Urtubey. Porque Urtubey dijo lo mismo con respecto al gobierno de Macri. Vamos a hacer una oposición razonable, inteligente. No la oposición por la oposición misma, nacida de un capricho, sino de una razón. ¿Qué es lo que la ciudadanía pide? No es que sea la lógica de uno u otro, tiene que ver con lo que la ciudadanía nos pide. Cuando nos acompañó fuertemente el domingo y nos permitió crecer tanto en cantidad de votos y lograr semejante diferencia con el resto, va mucho más allá en nosotros como personas. Tiene que ver con que somos miles de salteños, lo que nos damos cuenta que lo que hace falta en la legislatura es más diálogo, más consenso. No generar enfrentamientos, sino buscar todos juntos soluciones. Y nosotros, nuestra lista representaba eso. Porque lo vinimos haciendo en toda la campaña. Nosotros no hablamos mal de nadie, nos dedicamos a hablar con nuestros vecinos, a generar propuestas. Hemos presentado en la web y en público, con la prensa, nuestras propuestas. Queremos trabajar y llevar otra dinámica y otra forma de trabajo internamente. Señores, cuando volvamos a encontrarnos, vamos a ir a una pausa breve. Vamos a seguir charlando con dos de las personas que están involucradas con vos, pero que al mismo tiempo hicieron un pacto con vos y terminaron ganando las elecciones. En el último bloque de la huella, me acompaño a ver. Son dos personas que están involucradas en un equipo que se ofreció así a la sociedad con el liderazgo de Gustavo Sáenz. Dieron vuelta una elección, pero no solamente trabajan, según lo que acaban de confesar, en equipo aquí. es un equipo que tiene un rol muy importante con la Nación, donde el presidente Macri está ganando prácticamente en 15 distritos nacionales. Está buscando justicia. Hace un rato en la presentación te decía, ¿entramos a un nuevo país? Con signo de interrogación. ¿Cuál es la Argentina que viene hoy? ¿Hemos descubierto un nuevo valor los argentinos? ¿Cuál valor la justicia? Este era un país que había, como muchos otros, corrupción, pero también había impunidad. ¿Vamos a corregir eso? ¿Cómo lo ven ustedes? Mirá, Jorge, yo estuve ayer en el segundo intento para apartar de la Cámara a debido. Por suerte, ayer fue la definitiva. Pero a mí me preguntaron varias veces, entre ayer y hoy, si estaba contento, qué sentía. Y la verdad que no es que no esté contento. Qué sensaciones encontradas, ¿no? Estoy contento, claro que sí. Pero yo no me puedo olvidar que los jueces que permitieron que todo esto ocurra, porque las denuncias de lo que estaba pasando estaban hechas. Los jueces que permitieron que esto ocurra, o sea, que se robe en el país más de 200 mil millones de dólares, es lo que se malversó, no lo que se llevaron, lo que se llevaron está cercano a lo que vos has dicho al comienzo de tu programa. Eso se podría haber evitado. Entonces, yo te pregunto, les pregunto a todos, ¿cuáles son los jueces que están ahora? Son los mismos. Por eso, mis queridos amigos, ustedes tienen un rol muy importante. Hoy, la misma legislatura a la que ustedes se van a integrar y el mismo cuerpo a la que Guillermo Durán Cornejo se va a integrar, que es el Senado, va a tratar hoy el Senado el tema de la inamovilidad de los jueces. Algo que, en mi opinión, no es correcto hoy, sobre todo en una sociedad como la Argentina. ¿Quién nos nombra a Dios? 82% móvil, nadie les puede decir nada, no pagan los impuestos, y encima nadie los puede remover del cargo, a menos que le hagas un juicio político. Entonces, el juez se siente como que lo nombró Dios. Acá tiene que haber otra forma, hay que cambiar el sistema. Primero, la elección de los jueces. Los jueces se tienen que perfeccionar con la sociedad, tiene que haber un control social sobre los jueces, para que los jueces no terminen alineados dentro de lo que es un gobierno y produzcan los resultados nefastos de la justicia que hoy estamos viendo. Jorge. Yo no sé cómo examinan ustedes eso. A ver, la justicia en Salta no puede ser independiente. No lo es, obviamente. Pero no puede ser independiente porque la Corte de Justicia Salteña es una corte distinta a lo que ocurre en todo el país. Los jueces de la Corte no pueden ser diferentes a los otros. No está mal que el cargo sea vitalicio mientras dure su buena conducta. Lo que está mal es que cada vez que se le cumplen los seis años al juez de la Corte, el gobierno le dé el aval nuevamente, lo premie, lo premie. Está correcto en parte eso, Guillermo, pero hay un tema. Fijémonos en la justicia que tenemos a nivel país. No dio resultado con el sistema a la que se quiera adherir. No tenemos una buena justicia. Voy a copiar aquello porque es bueno. No sé si se entiende. Sí, no, está bien. Pero a mí me gustaría, yendo a tu pregunta inicial, esto de si hay un nuevo país, si estamos en una nueva Argentina. Yo creo que sí. Pero empezó en el 2015. Y creo que no empezó solo. O sea, el presidente personifica él lo que millones de argentinos sentimos. Y ahí está la conexión del gobierno nacional con la ciudadanía. Porque él está representando lo que la gran mayoría quiere. Y es que la Argentina sea un país que vuelva a ser normal, donde se valore la verdad, donde se trabaje con la realidad sobre la mesa. Y así poder resolver problemas, problemas dolorosos que tenemos en la Argentina, como por ejemplo la pobreza. El 30% de nuestra población viva en pobreza. Entonces, allí es donde yo veo la nueva Argentina, esta nueva etapa, donde cada uno pertenezca al partido que pertenezca, venga trabajando como venga trabajando, porque estamos viendo que también los gobernadores peronistas, moderados, no kirchneristas, han logrado entender esta nueva Argentina y van en ese camino de querer construir desde sus provincias o sus municipios una nueva forma de trabajar. Y nuestra responsabilidad es aquí en Salta este cambio que a nivel nacional se había visto más contundentemente, quizás en Córdoba, en Santa Fe, en la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en Salta podemos decir que Salta se ha sumado a ese cambio. Y que Salta quiere, por ende, los salteños queremos que Salta sea protagonista y que no se quede atrás en esta, que a algunos le llaman, no la amarilla, todo, pero yo le llamo en esta nueva forma de construir ciudadanía, calidad institucional. Es el lenguaje que hablan las democracias modernas del mundo. Y es lo que queremos todos. Es decir, los países que no interrumpen su sistema democrático, donde la democracia formal y la democracia sustantiva funcionan, están hablando ese lenguaje en el mundo. ¿Y por qué yo digo todos? Porque ahí también tenemos una responsabilidad. Nosotros vamos a llegar a trabajar no solo por la amplia, a quienes nos apoyaron, pero vamos a trabajar para todos. O sea, a pesar de que nuestras listas fueron las que mayoritariamente tuvieron mayor apoyo y la diferencia es impresionante, con el resto nosotros queremos trabajar con todos, con todos los sectores políticos, que toda la ciudadanía se sienta representada. O sea, para ustedes no hay grieta. No, sí, a ver, a ver. La grieta está, pero que nuestra responsabilidad es trabajar para la Unión, es trabajar para la Unión. A eso voy, quiero que ustedes... Sí, hay que sanar la grieta. Exacto, y es responsabilidad nuestra en algún punto. Y más, yo estoy segura que para que yo haya podido duplicar en cantidad de votos, para que yo duplique a quien me sigue, que es el Frente para la Victoria, para tener la amplia cantidad de votos que hemos tenido, a mí me han votado seguramente de todos los partidos. Y nos han votado con ganas de esto, de que nos unamos, ¿no? Y de que trabajemos hacia adelante. Y eso... Pero además hay que tener en cuenta, claro. Y siento que es una enorme responsabilidad también convocar a todo el resto. Yo he felicitado a todos los candidatos con los que he competido y convoco también a sus seguidores y a ellos como dirigentes a que si tenían buenas propuestas y no lograron entrar, que nos sentemos y trabajemos juntos porque lo que importa acá también es poner sobre la mesa las buenas ideas. No importan de quién vengan, pero acá tenemos que lograr políticas de Estado, políticas de mediano y largo plazo, que nos ayuden a tener una mejor salud, educación, un mejor futuro, pensando en los niños. Lo que pasa es que los líderes aglutinan, unen, fijan objetivos comunes y metas comunes y hacen participar a la sociedad de eso. Allí nacen las políticas de Estado, del consenso. En cambio el caudillo, o el que no es eso, no es un líder, es el que busca la desunión. Está trabajando para no dejar ningún heredero. Está trabajando porque siente que si alguien le hace sombra, perjudica a su vida. La buena noticia es que después de lo del domingo estamos yendo claramente hacia un camino de unión, de diálogo, de consenso, de oxigenación, de esta renovación en la forma de trabajar. ¿Podemos lograrlo eso en Salto? Somos muy apáticos los salteños. No, así lo vamos a lograr. Para lograr esa transformación. Sí, sí, sí. Así lo vamos a lograr. Y de la forma que nos conduzcamos nosotros, quienes quedaron crispados por esa forma de hacer política que vino desde Buenos Aires, se darán cuenta que no es así y que se puede actuar e interactuar de otra manera. Eso es lo que estamos planteando. Aquí, la verdad que cuando uno llega, cuando uno está compitiendo, somos de distintos, pero cuando uno llega a la función, en este caso legislativa, nuestra obligación es interactuar y hablar con todos, absolutamente todos, con los otros partidos, porque de eso se trata, aparte hay que lograr los consensos. La Cámara de Diputados tiene 60 diputados y tiene varios bloques. ¿Cuál va a ser el de ustedes? Nosotros también el bloque Salta nos une y lo que vamos a trabajar es para generar un gran interbloque con todos los que representamos a Cambiemos, o el que en Salta se llamó un cambio para Salta. ¿Van a ser un interbloque? Sí, es fundamental. En el Senado también. La verdad que me dio una enorme alegría porque pensé que iba a estar solo y me doy con que vamos a hacer cuatro. Y con posibilidad de ser siete. ¿Por qué? ¿Por los aliados? Sí, sí, es posible. Entonces, hoy justamente hablaba con el vicepresidente primero de la Cámara del Senado, con Mayur Lapad, y nos vamos a juntar, porque la verdad que estaría bueno abrir el Senado, abrirlo. La Cámara de Diputados también, pero la gente conoce más de la Cámara de Diputados. El Senado es fundamental abrirlo y mostrar que puede también estar con la comunidad. Perfecto. Gracias por estar acá en la noche. Gracias por la invitación. Señoras y señores, estamos haciendo la huella, que es el lugar por donde vos y yo transitamos hace mucho tiempo y estamos fijando las pautas para la Argentina. Gracias. 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 Gracias.